Bueno amigos, hoy estamos aquí en Chantla, domingo de resurrección. Estamos aquí ahorita pasando por las calles de la vía de Chantla. Hoy un día caluroso, para aquellos que no se encuentran en esta tierra puedan ver las calles de acá, de Chantla, un lugar que es histórico y pues cerca de la cabecera departamental de Huehuetenango, pero hay mucho comercio también, a pesar de que lo tienen cerca, tienen cerca de Huehuetenango, pero pues ya está creciendo bastante el comercio acá. Ahorita estamos pasando por el parque, donde está la iglesia, la municipalidad. Ahí está la iglesia. Parque central de acá de la vía de Chantla. Tiene bonito el parque, bien abornado, la municipalidad también, Semana Santa. Vamos a seguir aquí, en las calles de acá de Chantla. Más adelante, vamos a cruzar y terminamos ya la transmisión para ustedes, los amigos que nos escuchan, que nos ven, de los videos que nos recibimos acá en YouTube. Espero les haya gustado, este pequeño video, de Chantla, municipio de Huehuetenango, conocido también como la vía de Chantla, la pintoresca vía de Chantla, que hacen una buena dramatización. Hemos visto ahí en las redes sociales, para estos días de la pasión de Cristo. Bueno amigos, esto es todo, así que, saludos, saludos amigos.